Esta noche la violencia con armas de fuego vuelve a causar estragos. Un joven de tan solo 22 años entró a un club gay en Colorado y enseguida comenzó a disparar indiscriminadamente con un arma larga hasta que pudo ser sometido por varias personas dentro. Después resultó herido y se encuentra recibiendo atención médica. Por el momento no se ha dado a conocer el posible motivo del tiroteo, pero hay al menos cinco muertos y 25 desaparecidos. El sospechoso se enfrenta a cinco cargos de asesinato y cinco cargos de delitos motivados por prejuicios que causan lesiones corporales, que es la ley de delitos de odio en Colorado. Vamos a analizar este tema de los más importantes del día con nuestro panel de jóvenes analistas y vamos a empezar con este tema, con el tema de nuevamente un tiroteo de quién es el culpable y qué opinan de este incidente. Bianca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Obviamente lo que sucedió es una tragedia más que se suma a todas las tragedias que hemos visto en el último año. Sin embargo, lo que estamos viendo suceder una y otra vez es un ciclo vicioso de... Sucede un tiroteo, los demócratas echan la culpa a los republicanos y a los supuestos extremistas que son parte del Partido Republicano. Dicen que quieren hacer algo al respecto, se reúnen en el Congreso, no hacen nada al respecto, se involucran en lo que es la politización de la tragedia y así se repite una y otra vez el ciclo vicioso. Sin embargo, hay otra cosa, hay otro elemento que nadie está reconociendo, que el Estado de Colorado tiene ya unas leyes bastante restrictivas anti-armas. El ranqueado número 13 en la lista de 50 estados por el Centro Jurídico de Giffords tiene una puntuación de B, de la letra B, que es un grado B, que obviamente significa que para ellos y para los que son más pro-control de armas, que son las personas más del lado izquierdo, reconocen esto. Aquí lo que está fallando es nuevamente un sistema que por más leyes que existan, simplemente no van a paralizar a una persona que tiene todas las intenciones existentes de cometer un crimen. Y la verdad es que las estadísticas también lo muestran. A pesar de tener armas, o incluso más aún de las armas, lo que es el atropello, los apuñalamientos, siempre estadísticamente sobrepasan un crimen como este que es cometido con armas. Yanel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, comparto con Bianca en el sentido que esto era una tragedia lastimosa que ha pasado en Colorado. Pero al final del día, la retórica anti-gay es una de las más compartidas en las redes sociales y típicamente está conectado con un tipo de acto de violencia. Y se están viendo los números. En este año que ha pasado, un año de elecciones, el aumento de crímenes hacia la comunidad gay ha incrementado por un gran porciento. Y es algo que lastimosamente ha venido del Partido Republicano. Han atacado los espectáculos de drag shows. Es algo que han utilizado durante sus campañas de las elecciones y eso se está reflejando. Y todavía estamos viendo los desarrollos en esta investigación. Ahora están investigando sus usos de las redes sociales. Pero eso no ayuda a la sociedad que estamos viviendo en este momento. Madonías, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que aquí fallaron muchas cosas. En algo estoy de acuerdo con Bianca es de que Colorado es un estado que tiene, se supone, todo el tipo de leyes para que esto no tenía que suceder. Aquí el problema es que las leyes caen en manos vacías si las autoridades no están implementando las leyes de las cuales se han firmado. Y creo que ahí fallaron las cosas. No es suficiente pasar leyes o decirlo, sino que se necesitan que las autoridades implementen esas medidas de la manera correcta, especialmente en este caso que este tipo ya tenía algún tipo de experiencia o interactuación con la policía. Y por la otra parte, sí, creo que el mensaje político ha tenido un impacto negativo de ambos lados. Lo hemos venido hablando durante meses. Es un año de campañas. Las campañas republicanas han gastado más de 50 millones de dólares en anuncios específicamente relacionados a la comunidad LGBT y no son anuncios que diríamos tan buenos que se digan. Son anuncios en el cual utilizan a la comunidad gay, a la comunidad trans como para una manera de mandar su mensaje. El problema de eso es de que siempre caen oídos de personas violentas, en personas que van a ir y comprar una arma porque simplemente pensaron que un político, que una persona vino y les dijo, les hizo sentir mal en contra de una comunidad y van a hacer ese tipo de cosas. Esta no es la primera vez que sucede un tiroteo impulsado por una narrativa política. Lo vimos en El Paso. ¿Tú crees que esto está involucrado en una narrativa política detrás de eso? Yo creo que sí. Hemos visto todo este año donde la comunidad ha sido blanco. Hemos visto cómo hay anuncios que se han gastado millones de dólares específicamente relacionados a eso y lo estamos viendo. Lo vimos en Búfalo, cómo esa narrativa de la teoría del can reemplazo también venía de una narrativa política. Ese tirante también estaba asociado con ideales extremistas de la izquierda. Y lo vimos también en El Paso. Que no tiene nada que ver con la ideología. El tirador del paso, ¿por qué fue lo hizo? Porque había escuchado... Pero hay que transar una línea. ¿Qué crees cuando él dice que esto fue motivado políticamente por los republicanos? Estoy en desacuerdo porque hay que transar una línea entre los que son personas locas, extremistas y lo que es simplemente estar en contra, que es algo de sentido común de la sexualización de los niños. Que esa es la campaña de los republicanos. Bueno, yo te invito a que vayas a ver los anuncios de Marco Rubio, los anuncios de Carrie Lake, los anuncios que en este momento está haciendo Herschel Walker y todo eso. No están hablando nada de ese tema de la educación de niños. Simplemente están poniendo blanco en la comunidad. La semana comienza con la noticia de una nueva masacre durante el fin de semana. Esta vez en un club gay de Colorado y perpetrada por un joven de apenas unos 22 años. Vamos a analizar este y otros temas. Nos acompañan los analistas políticos. José Aristimuño y María Herrera Mellado. A los dos, gracias por acompañarnos en línea de fuego. Buenas noches. Gracias. Gracias, Luis. Gracias por darnos algunos minutos. El sospechoso de la masacre de Colorado, hoy ya estamos conociendo, tiene cargos por crímenes de odio, tiene un pasado importante también en esta situación. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué parece que no se puede detener? ¿Por qué parece que nadie puede hacer algo? María, quiero empezar contigo. Bueno, la verdad, Luis Carlos, en primer lugar, yo sí creo que flexibilizar las leyes penales en este país nos va a llevar a una deriva, una deriva moral, una deriva de la justicia. Yo creo que es importantísimo aplicar la ley y defender el orden. Por otra parte, estoy completamente de acuerdo con que aquellas personas que muestren algún comportamiento extremadamente, digamos, violento o que hayan tenido antecedentes penales, se exija sobre ellos un control exhaustivo en cuanto a portar armas. Esto es algo importantísimo. Sin embargo, recordemos que hay una litigación, unos juicios pendientes ahora en el Tribunal Supremo y en otros tribunales en los que esto está siendo cuestionado. Es un tema que se debe resolver cuanto antes para tomar las medidas y sobre todo no dejar de financiar a la policía y a las oficinas del sheriff porque van a ser los que van a salvar las vidas y defender a aquellos que lo necesiten en estos momentos tan importantes. José, la misma pregunta para ti. ¿Por qué no podemos detener esto? ¿Por qué vemos noticia tras noticia? Pasaron unos meses, unas semanas y otra vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, yo creo primero que nada, Luis Carlos, lamentablemente Estados Unidos cada vez más, la cultura se ha convertido en un país de armas. En este año ha habido más de 600 tiroteos, más de 600. O sea, han habido más tiroteos que días en el año. Yo le pregunto al pueblo americano, ¿cuánta gente tiene que morir en los Estados Unidos hasta que nuestros políticos en Washington, republicanos y demócratas hagan algo al respecto? Yo creo que deberíamos volver a los tiempos cuando había una prohibición sobre armas de alto asalto, como la teníamos bajo el presidente Bill Clinton y se demostró que había menos crimen, menos tiroteos en la calle. Ojo, creo que, y estoy de acuerdo con María, al 100% que no podemos quitarle el dinero a la policía, a aquellos que están aquí para protegernos, pero al mismo tiempo tenemos que buscar la manera que armas de guerra no estén en la calle. Quisiera preguntarte, María, ¿deberíamos eliminar la segunda enmienda? ¿Eso va a parar los tiroteos masivos? No, por supuesto que no, Luis Carlos. Además, yo creo que es un derecho natural, el derecho a la legítima defensa. Y si quieres referirte a un caso importantísimo, es, por ejemplo, el caso venezolano, el caso de Cuba, Nicaragua. En los países en los que se retira el derecho a portar armas para defenderse, las armas las controla el gobierno. ¿Y qué hace un gobierno tirano? Acabar y masacrar con las personas en la calle. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Yo no creo que hay que ponerle ninguna restricción a la segunda enmienda. Yo lo creo que hay que llegar a acuerdos, pero acuerdos reales y legítimos. Y recordemos una cosa importante, esto no se trata de un tema federal, esto se trata, la mayoría, de un tema estatal. Por eso, al final, los ciudadanos de cada estado van a definir el futuro, tanto con respecto a la defensa, a la derecha, a la legítima defensa, como a la restricción de armas. José, la misma pregunta para ti, ¿piensas que se debería abolir la segunda enmienda? No, por ninguna razón. Eso es parte de nuestra Constitución. Queríamos respetarlo. Yo creo que no tiene nada de malo usar armas para protegerse, para la defensa propia, para la cacería y para el deporte, que prácticamente será un deporte en los Estados Unidos. No, no deberíamos ni siquiera pensar en eso. Y creo que ningún demócrata estuviera pensando en hacer cualquier ese tipo de barbaridad, pero sí tenemos que buscar la manera de limitarla. Te doy un ejemplo, Luis Carlos. Por lo menos en Estados Unidos, tú tienes la segunda enmienda, puedes tener tus armas, pero tú no puedes, está prohibido tener metralletas en la calle, está prohibido tener bazookas en la calle, está prohibido tener todo tipo de granadas en la calle. Entonces yo creo que uno puede limitar la segunda enmienda. Siempre ha sido limitada, pero no, quitarla de la segunda de la Constitución, no. Nadie, 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 en ninguna época te está poniendo eso en la mesa.